En tus manos yo aprendí a beber agua Y gorrión que se quedó preso en tu caula Porque yo acorté mis alas y el alpiste que me dabas Fue tan poco y sin embargo yo te amaba Fue mi canto para ti siempre completo Sin ti no pude volar en otro cielo Porque me dejaste solo, confundido y olvidado Y otra mano me ofreció el fruto anhelado Lo que un día fue no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu alpiste me cansé Vete a volar a otro cielo Y deja fiel hasta tu caula Tal vez otro gorrión caiga Pero dale Déjame encender la luz No quiero nada Si esto hubiera sido ayer lo tomaría La primera vez si ofreces Para que yo aquí me quedé Para que yo aquí me quede Pero sin amarte ya Lo que ganaría Lo que un día fue no será Ya no vuelvas a buscarme Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte No tengo nada que darte De tu alpiste me cansé Vete a buscarme Vete a volar a otro cielo Y deja fiel hasta tu caula Tal vez otro gorrión caiga Pero dale Pero dale De bebé De bebé Pero dale De bebé De bebé De bebé De bebé De bebé Gracias.